¿Qué es streptomicina y para qué sirve? La streptomicina es un antibiótico utilizado en el tratamiento de ciertos tipos de infecciones del tracto respiratorio, causadas por gérmenes como, Mycobacterium tuberculosis, Salmonellas, Enterococos, Streptococos, Neumococos, entre otros. No es efectivo para el resfriado común, gripe u otras infecciones de origen viral, pero sí en el tratamiento de la tuberculosis, enfermedad bacteriana infecciosa de los pulmones, y brucelosis, enfermedad bacteriana infecciosa transmitida de los animales a las personas. Cabe destacar que, fue el primer antibiótico bactericida descubierto, y también el primer fármaco usado en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. ¿Dónde comprar streptomicina y cuánto cuesta? La streptomicina cuesta aproximadamente 47 pesos mexicanos en farmacias o supermercados físicos, así como en algunas tiendas en línea. Presentaciones La streptomicina puede encontrarse como solución inyectable. Su frasco ámpula con polvo contiene un gramo de sulfato de streptomicina y dos mililitros de diluyente. En México, también puede ser encontrada en versión genérica o bajo el nombre comercial de sulfestrepe y bucomicina. Dosis y vía de administración de la streptomicina. Vía de administración, únicamente intramuscular y en dosis única diaria. Neonatos, lactantes y niños, de 10 a 20 miligramos por kilo al día. Tuberculosis, de 20 a 40 miligramos por kilo al día, dosis máxima un gramo. Insuficiencia renal, reducir dosis al 50% y el alargar intervalo. En infección tuberculosa congénita, de 20 a 40 miligramos por kilo al día. Otras infecciones, de 20 a 40 miligramos por kilo al día, divididos cada 6 a 12 horas. Adultos, de 0.5 a 2 gramos diarios, dependiendo de la severidad de la infección. La streptomicina se absorbe rápidamente tras la inyección intramuscular, lográndose la concentración máxima al cabo de una hora. Las dosis recomendadas son indicativas y siempre se deberá consultar a un médico antes de administrar streptomicina. Contraindicaciones y advertencias. Este medicamento está contraindicado en niños, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como en pacientes con lesiones renales y del nervio auditivo. Hipersensibilidad conocida a la streptomicina o a otros antimicrobianos. Advertencias. Vigilar función auditiva en todos los pacientes. No se debe mezclar en la misma jeringa con otros antibióticos. Efectos secundarios. Este medicamento puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran, tales como Entumecimiento facial. Mareo, náuseas y vómito. Dolor en el sitio de la inyección. Vértigo y pérdida de la audición. Alto nivel de glóbulos blancos en la sangre. Debilidad muscular y alteraciones visuales. Dichos síntomas generalmente desaparecen al suspender el tratamiento, pero si empeora no persiste en consulte a su médico.